hola amigos mi nombre es carlos y de bikeway.es y en el vídeo de hoy os voy a explicar a cómo crear una barra de navegación lateral utilizando elementor pro bien un poquito lo que vamos a recrear es este ejemplo en el que tenemos una columna fija que si hacemos scroll vemos que siempre está visible vale y aparte lo tenemos adaptado dispositivos móviles en la que es una versión para pc la otra para tablet y móvil vale bien antes de entrar en el tutorial quiero invitar a que visteis mi lista de tutoriales sobre elementos en la que tengo más de 70 euros una tarjetita ahora haciendo la esquina superior derecha y si queréis dar un vistazo estáis invitados bien vamos allá y vamos a crear nuestra plantilla para ello nos vamos a plantillas plantillas guardadas y le decimos añadir nueva seleccionamos una página y le decimos plantilla menú lateral vale ya la tengo aquí y lo primero que vamos a definir nos vamos a los ajustes de página y en la estructura le decimos elementor canvas vale una vez tenemos esto creado nos vamos a editar una sección de dos columnas y le vamos a decir que la queremos de ancho completo sin espacio entre columnas el alto le decimos altura mínima pero luego borramos este valor la posición la vamos a estirar posición de la columna la estiramos vale y ahora vamos a modificar el ancho el ancho de esta columna de la primera columna y le definimos un 17% vale una vez tenemos definido yo lo que voy a hacer es crear un relleno de 25 píxeles y ahora en la columna de la izquierda lo que voy a insertar es una sección interior vale y ahí tengo la sección interior y eliminó una de las columnas vale entonces aquí por ejemplo bueno a ver primero vamos a definir un color de fondo a la columna general para ello nos vamos aquí estilos color y yo le voy a definir este mismo por ejemplo entonces aquí entro que podemos poner pues bueno podemos poner el logo de la web le voy a decir que lo centre y también podemos poner el menú de navegación vale vale yo selecciono mi menú le voy a decir que la disposición sea vertical el logo lo voy a alinear a la izquierda mejor y aquí le digo que no quiero el underline y sin punto de ruptura vale entonces voy a personalizar también un poquito los colores colores color del texto le voy a decir que blanco vale y voy a personalizar un poquito la fuente voy a dar un poquito más de tamaño y la altura de la línea la voy a hacer más grande también una cosa tal cual así vale entonces también podemos insertar unos botones de redes social vale entonces voy a hacer un poquito más pequeños los logos los iconos una cosa tal que así los voy a separar un poquito y los voy a alinear a la izquierda bien una vez tenemos esto lo que vamos a hacer es definir que que la columna siempre se quede fija para ello nos vamos a la sección interior vale nos vamos a avanzado efectos de movimiento y en stick le decimos arriba vale y aquí definimos el stain in column vale luego como esta columna solo se va a hacer en tablet en perdón en escritorio nos vamos a la columna avanzado adaptabilidad y le decimos que se oculte en tablet y en móvil vale y ahora ya por ejemplo podríamos crear nuestro contenido de ejemplo yo por ejemplo por ir un poco rápido lo que voy a hacer va a ser copiar módulos que tengo aquí ya y los pego vale este otro también vale y ya veis que la columna se va adaptando vale voy a copiar un par de de bloques más bueno si no duplico voy a duplicar y el último que voy a crear este si lo voy a hacer manual voy a crear a ver si me deja voy a mover vale entonces aquí por ejemplo podríamos crear un footer le digo un ancho completo y aquí pues crearíamos nuestro footer vale eeeh eeeh puter uno y duplicamos el widget y puter 2 vale si yo ahora publico esto vale le vamos a dar una vista previa y ya vemos como tenemos bueno, esperar, voy a dar un poco de alto porque queda un poco feo este menú, este footer tan pequeño vale entonces lo voy a alinear al medio y este al medio también y aquí, bueno, iríamos añadiendo todo el contenido que nosotros creyéramos para nuestro footer por ejemplo, una lista de iconos o lo que fuera esto ya sería según necesidades, vale no voy a entrar mucho más en ese detalle y si actualizáramos ahora pues tendríamos nuestro menú fijo vale perdón, nuestro barra de navegación lateral fija que siempre sería presente haciendo el scroll bien, pues ya tendríamos creada nuestra versión de escritorio ahora lo que vamos a hacer es crear la versión del menú para tablet y móvil para ello nos volvemos a nuestra plantilla y vamos a crear por encima de todo lo que hemos creado ahora vamos a crear una sección nueva con dos columnas vale le vamos a decir ancho completo sin espacio entre columnas vale y en esta por ejemplo pues haremos lo mismo añadir el logo vale y aquí pues el menú vale vale voy a seleccionar también el menú le voy a decir que me muestre el drop down que es el icono de el menú hamburguesa vale y lo voy a alinear a la izquierda y aquí le voy a decir en la columna que el alineamiento vertical sea en medio para que así esté igualado vale entonces de igual forma que esta que esta columna hemos decidido que solo se muestre en PC aquí deberemos hacer lo mismo pero a la inversa tenemos que ir a adaptabilidad y le vamos a decir ocultar en escritorio y en esta a ver dejadme comprobar adaptabilidad vale si está bien vale entonces me voy a trabajar con la versión de tablet vale ya tengo esto entonces voy a actualizar un momento voy a ver los cambios vale y si ahora hago el dispositivo para verlo en tablet ya nos mostrará la versión de tablet lo único que ocurre es que aquí nos crea esta columna vale para solucionar este problema nos venimos a la versión de Elementor nos venimos a esta columna a la columna del contenido vale y aquí le vamos a decir que el ancho de la columna sea al 100% vale que aunque os aparezca aquí abajo ahora cuando actualizamos si yo vengo a mi página y muestro la versión de tablet ya vemos como ya nos muestra la columna vale y ya por último lo que nos faltaría sería arreglar la versión de móvil que para ello nos volvemos a nuestro Elementor vamos a la versión de móvil vale y aquí a esta columna le vamos a dar un ancho del 50% y a la del y a la columna del icono del menú también le vamos a decir lo mismo 50% vale entonces si yo ahora actualizo tenemos la versión de PC que de hecho lo podríamos arreglar un poquillo creándole un margen aquí porque queda como muy pegado vale le voy a hacer un margen 50% 50 píxeles perdón nos venimos aquí vale tenemos nuestra versión de PC y entonces si nos vamos a móvil esto sería la versión tablet y esta la versión móvil vale bien pues eso sería un poco todo vale vemos que tenemos las dos versiones bueno pues espero que os haya gustado que os haya servido de ayuda si ha sido así dadle un like suscribiros al canal activar la campanita para recibir notificaciones cualquier duda o pregunta podéis dejarla en comentarios del vídeo y nos vemos en próximos vídeos hasta luego lo que nos vemos en el próximo vídeo Gracias.